A pesar de que en un principio se catalogó el Grupo F de la Copa del Mundo como un sector muy complicado para México, los rivales del Tri no tuvieron resultados positivos durante la última fecha FIFA. El conjunto alemán, equipo contra el que debutará la selección mexicana en Rusia 2018, consiguió el viernes un empate a uno contra España en el Estadio de Düsseldorf. Sin embargo, el combinado dirigido por Joachim Loz, mostró dinamismo en el ataque circulando el balón para buscar generar daño con disparos de larga distancia. Posteriormente, la Mannschaft, recibió en el Olympia Estadion de Berlín a Brasil, selección, que llegaba con el, fantasma, del 1 a 7 en el Mundial de 2014. Con la memoria fresca, la canarinha se impuso por la mínima gracias a un gol de Gabriel Jesús y terminó con un invicto de 22 partidos de Alemania. Mientras tanto, Suecia tuvo una fecha FIFA con dos descalabros en dos cotejos. En el primero se vio sorprendida por Chile, que a pesar de no haber calificado al Mundial, mostró un mejor fútbol y sacó la victoria por 1 a 2 en el último minuto de juego. Los suecos tuvieron la oportunidad de, sacarse la espina, en su segundo compromiso amistoso, al visitar a Rumanía, otra escuadra que no estará en Rusia 2018. Sin embargo, los nórdicos sufrieron otra derrota, en esta ocasión por la mínima gracias a una anotación de Dorin Rotaryu. Finalmente, Corea del Sur, el rival más accesible en el papel para el tri, tampoco logró sacar buenos dividendos en esta fecha FIFA. Los asiáticos iniciaron el sábado con una derrota por 2 a 1 frente a su similar de Irlanda del Norte. La cosa no mejoró en su visita a tierras polacas, donde fueron derrotados 3 a 2 por la selección de Polonia en un trepidante duelo donde ofrecieron resistencia, pero un gol de Zielinski cerca del final puso las cifras definitivas.